La evaluación a su vez es una presión para el docente y la presión para el docente es la culpabilización del docente y entonces viene la evaluación del docente y los malos afuera y los buenos adentro y mejoramos la educación porque van a prevalecer los buenos. Eso no ha operado jamás. En Chile lo intentaron y no operó jamás. Es más, en Chile intentaron imponernos las calificaciones docentes, ni siquiera la evaluación, las calificaciones. Yo les doy a conocer solo un indicador de esas calificaciones. Posee buena disposición para el plan de la escuela. Me dice que no escucharon. Posee buena disposición para el plan educativo de la escuela. Yo, director, pedí que fueran el domingo. No fueron. Esas eran las calificaciones. Eso hizo que audazmente el colegio de profesores fuera a la carga exigiendo, con una propuesta propia, la evaluación profesional docente. ¿Cuál fue el error del colegio de profesores? Y yo lo digo al tiro para que ustedes no lo cometan. Que esa formulación de evaluación profesional docente no fue de la mano de la carrera profesional docente de inmediato. Se permitió separada. Y al permitirse separada, metió la cola, el neoliberalismo, y te impuso estímulos individuales competitivos, te impuso pruebas para mejorar el salario, y no una carrera profesional. Pero esa evaluación, la menciono por qué. Porque no les gustó el resultado. Esa evaluación demostró que el 99,2% de los docentes chilenos eran muy buenos. Muy buenos. Y lo demostró desde el año 2003 hasta hoy día. Y que aquellos que tenían dificultades al año de volver a evaluarse con un plan de apoyo, mejoraban. Entonces dijeron, no nos sirve la evaluación. Esta evaluación no sirve. Porque ¿cómo van a ser todos buenos? Y se les ocurrió entonces, bueno, no me voy a detener en eso porque sería mucho detalle, pero la evaluación tiene cuatro rúbricas. Juntaron las dos últimas para sumarlas y decir que un alto porcentaje era malo. Bueno, hoy día en una nueva situación eso ha cambiado absolutamente. Pero, ¿qué quiero señalar con esto? Primero, ellos tienen una concepción de Estado distinta de la nuestra. Cuando nosotros hablamos de Estado, ellos hablan de otro Estado. Nosotros hablamos de un Estado de derechos. De derechos, no de derechos. De derechos. Ellos hablan de un Estado subsidiario. El Estado de derechos ve la educación pública como un derecho social. El Estado subsidiario ve la educación como un servicio. Que no importa quién lo provea. Miren la palabra que estoy usando. ¿Quién lo provea? Porque ya no son dueños de colegios. Ya no son directores de colegios. Son proveedores. No importa quién lo provea. Y por eso que en Chile no les incomodaba que el 73% de la matrícula fuera privada. Pero, para ir detrás de eso, desmunicipalizaron. Y cuando nosotros dijimos la desmunicipalización es privatización, nos dijeron son unos mentirosos. Porque el municipio es otro lugar del Estado. Entonces, en verdad, no se está abandonando la responsabilidad del Estado. Se va a otro lugar nada más. Claro, pero no vieron el plan completo. Porque a ese plan lo que seguía era la liberalización de la apertura de establecimientos educacionales y era la liberalización de la educación superior chilena. Era el plan completo. Si esto se llamó directiva presidencial en los tiempos de dictadura. Y pudo imponerse solo bajo condiciones de terrorismo de Estado. Cuando hicieron eso, crecientemente empezó a bajar la matrícula y a deprivarse la matrícula de la educación pública. Pero no conformes con eso, crearon una forma de financiamiento, y en eso hay que tener mucho ojo, una forma de financiamiento que no fue el presupuesto. Que no fue el presupuesto de necesidad de la escuela. No, una forma de financiamiento según la asistencia de los estudiantes a la escuela. O sea, un voucher. Un voucher que se da por asistencia. Entonces, es una estupidez, ¿no es cierto? Pero funciona en su concepción de mercado, funciona. Porque entonces el voucher yo se lo doy al público y se lo doy al privado. Y en este mercado tenemos igualdad de condiciones. Porque como yo le voy a dar privilegio al público sobre el privado, si este es un mercado y tiene que tener igualdad de condiciones. De ese modo es que destruyeron lo público. De ese modo es que hoy día lo público está arrinconado en un 32, 35% de la matrícula. Y desde ahí lo vamos a tener que recuperar. Pero no bastaba este estímulo económico para la competencia entre colegios, porque ese era el mercado. Para la competencia entre colegios. Había que tener un sello de calidad. Como en el supermercado. Había que poner un sello de calidad que dijera, este producto es mejor que este otro producto. Y eso fue la prueba estandarizada. Eso fue el plan Aprender. La prueba estandarizada, el plan Aprender, ¿qué va a hacer? Le va a poner un puntaje a cada escuela. Entonces, ah no, yo estoy en una escuela con tal puntaje. Y yo estoy en otra con un puntaje más chiquitito. Ahora, ¿cuáles son los contextos? ¿Cuáles son las diversas dificultades que se enfrentan? Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Aquí lo que importa es el estándar. ¿Esa prueba estandarizada trae como consecuencia un plan nacional de apoyo pedagógico respecto a las debilidades que demuestra la prueba? No. Lo único que trae el sello de Estado para la competencia de mercado. Porque si algo no tuvo esta cultura de auditoría en Chile fue apoyo pedagógico. Fue solo evaluación. O sea, puro garrote, ni siquiera zanahoria. Puro garrote. Luego, no es suficiente este sello de Estado. Hay que ir tras el rol docente. Y van tras el rol docente sin discutirlo, colega, compañero. No lo discuten. No se van a sentar a la mesa con nosotros a decir no, nosotros pensamos que los docentes son y nosotros decimos no, el rol docente es no te lo discuten, te lo hacen. Te lo hacen cuando te ponen el puntaje. Porque entonces, rápidamente, muchas escuelas, y por eso no hay que criminalizarlas, porque es la presión del sistema, comienzan a adecuarse a este modelo. Y entonces comienzan a preparar las pruebas. Y entonces las reuniones pedagógicas ya no son para discutir el mejor proyecto pedagógico o la mejor innovación pedagógica o recoger el mejor ejercicio docente del liceo o de la escuela. Son para ver cómo preparamos y elevamos el puntaje de la prueba. Y eso trae como consecuencia otro crimen más. Y es que finalmente terminamos enseñando lo que se mide. Y se acabó el currículum. No hay ni que discutirlo. Entonces, se dan cuenta que van por lo más valioso de la educación. Van, por un lado, por el currículum, porque lo determinan a través de la prueba. Van, por la identidad docente, porque entonces empiezan a aparecer tesis tales como que cualquier profesional podría hacer mejor las clases que los profesores. Un médico podría enseñar mejor la biología. Un entrenador de fútbol podría ser mejor profesor de educación física. ¿O no? Claro. Y así. Y en Chile se dictó una ley bajo el gobierno de derecha, la 46 letra G, que la vamos a derogar ahora, que permite que cualquier licenciado con ocho semestres pueda ejercer la docencia en una asignatura afín. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero si lo van a hacer bien, ¿por qué no? Y empieza ese debate en la sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando a nosotros, los docentes, nos quitan la identidad pedagógica y nos dejan solo la disciplina o nos dejan solo aquellos aspectos cognitivos que miden las pruebas? Nos vacían de contenido pedagógico. Perdemos toda identidad. Ya no somos docentes. Si la diferencia entre ese médico que enseña biología y el profesor de biología es el saber pedagógico, no es la disciplina. Si te roban el saber pedagógico, te roban la identidad docente. Dejamos de ser docentes. Y por eso, por eso que es tan importante ir a esa disputa desde lo nuestro, desde nuestro capital. La experiencia del ejercicio docente. Y ojo, digo experiencia, no estoy hablando de antigüedad. En la docencia no existe la antigüedad. En la docencia existe la experiencia docente. Porque en la experiencia te sigues desarrollando profesionalmente. Bueno. ¿Qué pasa cuando el Estado consigue una correlación de fuerzas distintas? Ustedes no, porque yo no había estado aquí. Pero en toda la Argentina me preguntaban, bueno, ¿y qué consiguieron los muchachos del 2006? ¿Para qué en la revolución pingüina si no pasó nada? Tu canea espaldario, en la prima. ¡Gracias!